Yo quiero saber cómo puede llegar, por favor, a Masi Pedro de acá de Bonao. ¿A Masi Pedro? Si es posible, por favor. Si usted coge... esa calle derecho, después que pasa el puente, un puente viejo que hay, entonces, a donde hay una agencia de motores, la próxima esquina, a la izquierda. Tiene que decírmelo un poquito más alto, por favor, si es posible. Y perdona. Usted coge derecho, ahí para allá. Perfecto. Derecho. Sigue derecho, pasa al parquecito que está ahí adelante. Luego entonces va a pasar un puente viejo que hay ahí. Después del puente, hay una agencia de motores. Perfecto. Después de la agencia de motores, a la izquierda, ahí usted pregunta, que llama Masi Pedro de acá mismo. Lo que pasa es, perdone, caballero, perdone, caballero, perdone. Lo que pasa es que soy un poquito sordo, entonces no lo escucho. Tiene que decírmelo un poquito más alto. O sea, yo soy turista, nene, perdón, estoy perdido. Pero no, pero no, 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 no. Mire, 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 mire. Lo que necesita es llegar a Masi. Mire, mire, mire. Lo que necesita es llegar a Masi. Mire, mire. Usted coge derecho. Por aquí derecho. Perfecto. Derecho, mire. Ahí, derecho allá, mire. Ahí, derecho allá, mire. Ahí, derecho allá, mire. Derecho, mire. Derecho, perfecto. Derecho. Se encuentra con un parquecito. Luego va a pasar un puente viejo. Me encuentro. Jesús, Dios mío, ¿y qué es lo que tú me has mandado a mí? Jesús, Dios mío, ¿y qué es lo que tú me has mandado a mí? Usted coge derecho, derecho, por ahí, mire, derecho. Después del puente viejo. Perfecto, perfecto. Después del puente viejo. El puente viejo que usted ha encontrado, el único puente viejo de Bonao. Perfecto. De la autopista vieja. Pero, oye, la autopista vieja. Pero, oye, la autopista vieja. Usted ha encontrado una agencia de motores. O sea, me está ofendiendo, perdóname. ¿Qué es ofendiendo el diabo? ¿Usted me tiene jato a mí, ya es? Me está maltratando. Última partecita. ¿Qué, maldita, otra parte, diabo? ¿Ya está bueno? O sea, me está ofendiendo, señor, perdone. ¿Cómo que lo estoy ofendiendo? Me está ofendiendo. ¿Usted me está ofendiendo de qué? O sea, usted, usted, perdóneme. ¿Qué me está ofendiendo? Oiga. ¿Qué es lo que te quiere? Oye, que es una cámara. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que te quiere? Oye, que es una cámara. ¿Qué es lo que te quiere? Oye, que es una cámara. ¿Qué es lo que te quiere? Están faturando con mi pana Gerardo Y yo no estoy gozando Ay, sí